Me maltratas, crees que esa mujer tiene algo que a mí me mata Cuando ella está cerca de mí, cuando se me escapa Siento que muero, porque no me da nada más Tú tienes eso que motiva mis mañanas Tú siempre me levantas y no tengo ganas Tú me haces bien, y yo a ti también Contigo voy rozando siempre lo prohibido Mi mente se va a irme, no tiene sentido Esto no es verdad, esto no es verdad No quiero que cambies, soy nada por mí Nadie es perfecto, yo te quiero, así te espero Y solo importa el que te espero Esa mujer tiene algo que a mí me mata Cuando se apoderera de mí, ella me maltrataba Esa mujer tiene algo que a mí me mata ¿Voy tirándolo largo? Debe tirarlo largo y siempre empieza a escudir ¿Se la abrís? Fíjate que las ruedas que pierden para eso, que pierden para dentro Siempre a fumar Si se pierda algo así, ahora en el punto Tiene que tirar para arriba Ahí le doy vuelta la pala ¡Voy tirárselo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, chango! ¡Voy tirando a mí! ¡Voy tirando a mí, tentando revámate Me mata me. ¡Voy tirando a mí, tentando revámate Con un suelo de tus besos, son de un peso Y en cadena perfecto, me amarro a tus pies Que esa mujer me mata Cuando se apodenta de mí, ella me maltrata Esa mujer tiene algo que a mí me mata Cuando ella está cerca de ti, cuando se me escapa Y me vuelve un locurio, eso es algo que a mí me mata Cuando se apodenta de mí, ella me maltrata Esa mujer tiene algo que a mí me mata Cuando se apodenta de mí, cuando se apodenta de mí, yo me siento que muero ¿Sabías que podés asegurar tu auto en la caja sin salir de Zalate, Lima o Campana? Cosacov Seguros te acerca la opción más clara y accesible para que disfrutes de tu auto Visítanos en nuestros locales ubicados en la calle 3 de Febrero, número 536, Zalate En la calle 11, número 271, Lima o en 25 de mayo, número 931, Campana Asegurar tu auto con Cosacov Seguros y la caja Es así de simple, sin de Cosacov Seguros Matributo 77606, muy seguro